Si la dirección de la Policía Nacional informa que nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, ha instruido a todo el personal bajo su mando para que se abstengan de retener vehículos cuyos conductores estén circulando con los equipos de sonido apagados y o con los volúmenes establecidos en las normas legales, o sea, con un bajo volumen. Estamos informando además que el propio señor director estará supervisando que estas instrucciones se le dé fiel cumplimiento. Bueno, mi gente, atención, musicólogo, ustedes ya lo han escuchado. He sentido mucha alegría en muchos amigos míos que les gusta esto del sonido y andar con su kitipo y su radio y su bocina. Ya ustedes saben, en su auto. Mi gente, como ustedes han escuchado, el mayor general de la Policía Nacional, el general Ten, ha instruido a que no se detenga a ningún ciudadano que ande en su vehículo con su equipo de sonido apagado o encendido dentro de los límites establecidos por la ley. Así que ya ustedes van a poder circular sin ningún tipo de miedo y andar como a ustedes les gusta, pero con el límite de sonido dentro de lo establecido por la ley. Mi gente, mi gente, el presidente Abinadel está en campaña. El hombre no está buscando nada que le cause molestia en cuanto a su reelección. Óiganme, se lo digo yo, Macarilla y esto, mírenlo ahí. Sí, el hombre es un estratega político y está buscando la reelección. No quiere nada que le cause molestia a la ciudadanía que luego se le vire contra él. Ustedes ven la gasolina, después viene con algo heavy para que la ciudadanía se sientan bien. Pero volviendo al tema, así que a ustedes los musicólogos, ya ningún miembro de la policía nacional lo podrá detener a ustedes por el simple hecho que ustedes anden con su equipo, con su kitipo en su vehículo apagado o con un límite de sonido dentro de lo establecido por la ley. ¡Ay, alegría! En los musicólogos dominicanos, la policía nacional, su general, mayor general Ten, dice que ya le den banda a ustedes, que lo traten heavy, que lo traten bien, mi gente.